Evangelio de hoy jueves 3 de octubre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 3 de octubre celebramos a San Francisco de Borja. Lectura del libro de Job, capítulo 19, versículos 21 al 27. Job tomó la palabra y dijo, Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí, como lo hace Dios, y no se casan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce, o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo, y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel, y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré, y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial No me abandones, Dios mío Oye Señor mi voz, y mis clamores, y tenme compasión El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy No me abandones, Dios mío No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio No me abandones, ni me dejes solo Dios y Salvador mío No me abandones, Dios mío La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía No me abandones, Dios mío Evangelio Los mandó de dos en dos Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 10 Versículos 1 al 12 Gloria a ti Señor En aquel tiempo Designó el Señor a otros setenta y dos discípulos Y los mandó por delante De dos en dos A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Y les dijo La cosecha es mucha Y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto Al dueño de la mies Que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero Ni morral Ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa Digan Que la paz reine en esta casa Y si allí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador Tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren Y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos que haya Y díganles Ya se acerca a ustedes El reino de Dios Pero si entran en una ciudad Y no los reciben Salgan por las calles Y digan Hasta el polvo de esta ciudad Que se nos ha pegado a los pies Nos los sacudimos En señal de protesta contra ustedes De todos modos Sepan que el reino de Dios Está cerca Yo les digo que en el día del juicio Sodoma Será tratada con menos rigor Que esa ciudad Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Toda la gloria Honra Alabanza y honor Sea para Dios Rey de reyes Señor de señores Dios les bendiga hermanos Me alegra compartir con ustedes El evangelio de nuestro Señor Jesucristo El evangelio de nuestro Señor Jesucristo